En la mañana de hoy vamos a recibir con muchísima alegría a Vicente Páez, que es líder y activista comunitario, fuerte líder y activista comunitario, y además es conductor del espacio Voces Comunitarias. Muy buenos días Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido a mi condominio en la radio. Buenos días, sí, espero que te encuentres bien, muchísimas gracias por esta invitación a programa Mi Condominio en la radio. Bueno, como ya decía, la comunidad pasa ya de estar en la dulce primavera de los 15 años a los 16 años, y justamente ha sido una radio pionera, no solamente la parte digital, sino en alzar las voces de las comunidades, y también estar siempre en la defensa de los condominios. Así es, bueno, además Vicente Páez es un colaborador de MiCondominio.com, es uno de nuestros promotores en Sucre, y bueno, y como todos los que hacemos vida en el centro comunitario, todos estamos involucrados en los proyectos de todos. Sí, bueno, es una sociedad de aprendizaje maravillosa. Mira Vicente, antes de hablar de tu programa de radio y tu experiencia durante todo este tiempo, yo quiero aprovechar este espacio y esta audiencia para hablar un poquito, para que tú compartas tu mirada, de la importancia de la participación de los vecinos en las decisiones de las cosas que les son comunes. Para mí es muy importante lo que tú puedas aportarnos, por tu experiencia, no solamente como promotor comunitario, sino que también has sido concejal, y tienes uno de los contactos más cercanos que yo he conocido con la ciudadanía. Entonces, comparte para todos por qué tú crees, o desde tu experiencia, es importante que todos puedan participar. Es importantísimo la participación en Ciudad Aérez, en el sentido de que yo lo aprendí desde que estaba en el colegio, y recuerdo que cuando decían que Chemi quería participar en un acto cultural, solo pasaba la mano, menos yo. Y entonces, cuando eran los actos culturales, a mí no me agradaban los actos culturales que hacían en el colegio. Y entonces decía, bueno, pero ¿cómo voy a hacer que yo no estoy participando en esos actos? No puedo reclamar, no puedo decir que no me gustan los actos. Entonces, una vez, dijeron, ¿quiénes quieren participar en el acto cultural? Vamos a bailar grupo. Yo no sabía bailar grupo. Y yo alcé la mano, y salí, como se dicen hoy en día, a mi casting. Y entonces participé, no me eligieron porque no sabía bailar grupo, bailaba, como decían por ahí, un balo ventillo bailando a los gochitos. Y bueno, al siguiente año, o al siguiente año no, para la siguiente ocasión, que yo sabía que en otra ocasión, me preparé con mi abuela y mi abuela, y yo me iba a bailar grupo. Y cuando volvieron a preguntar, ¿quiénes quieren participar? Volvió a hacer la mano, y cuando me hicieron el casting, pasó en mi casting, y yo dije, bueno, yo quiero bailar grupo virandino. Y entonces, este año, el acto escolar cambió de forma, porque todo el tiempo era que si, bueno, lo de antes, que si el pájaro guarantón, que si la burguita, y eso no tenemos que hablar de otra cosa. Entonces, ¿cómo se logró eso? Participando. Y esa experiencia me logró a mí, luego de poder estudiar con los padres salesianos, ver a mis padres que fueron líderes comunitarios, que fundaron el barrio 19 de abril de César, que ellos no se quedaron esperando, y el gobierno arreglaba las cosas. Mis padres fueron impulsadores, forjadores del cambio dentro de la comunidad, y hoy tenemos uno de los sectores de los barrios más consolidados en César, que es el barrio 19 de abril de César, que es más de 50 años, donde hay sus servicios de agua, electricidad, carreteras públicas, transporte, aunque los servicios públicos ahorita han descaído, pero en esta comunidad, desde muy temprano, siempre tuvimos nuestras aguas en César, en Potras, aguas negras en Potras, tuvimos nuestro servicio eléctrico, porque a veces la gente dice que en los barrios la gente se roba la luz, ¿no? Aquí nosotros pagamos el servicio eléctrico todos los meses y pagamos el servicio de basura, a pesar de que el camino de la basura no llega al barrio. Participamos de las asociaciones del servicio anteriormente, allí conocí lo que era, era una reunión de asociaciones muy pequeño, y tocó mi papá, ahora lo que se llama Consejo Comunal. Pero pienso que la participación es importante para todos, porque uno dice, bueno, para poder quejar, yo no creo que solamente en la queja, yo creo en la propuesta, yo creo que la medida que tú propones, de esa manera tú impulsas un cambio, y de esa manera tu opinión es escuchada. Por eso es que para mí tengo muy arraigado en mi vida el tema de la participación, en cualquier aspecto de la vida, pero sobre todo en lo vecinal y en los ciudadanos. Bueno, miran, mejor forma de explicar por qué hay que participar, imposible. Si usted quiere dejar de bailar el pájaro guarandón y empezar a bailar, o no, por mirandino, mire, participe y haga parte del cambio, sí, hiciste parte del cambio, y mira, me pareció bien chévere esa metáfora, de verdad que tomé aquí nota de algunas cosas, porque vale la pena, un ejemplo, la gente en comunidad aprende con el ejemplo. Si usted no le gusta lo que está pasando, participe y proponga el cambio, no se quede con la queja, sino también haga lo que nosotros llamamos un reclamo, porque entre la queja y el reclamo hay una gran diferencia. Así es. Mira, Vicente, cuéntame una cosa, ¿cómo nace Voces Comunitarias? Y rapidito te cuento tu anécdota, el cuarto año de bachillerato, me mandaron a montar una hora teatrata de Chester, que se llamaba Romeo y Julieta. Y entonces, nosotros no queríamos hacer esa hora teatrata clásica, por decirlo de alguna manera, y nosotros inventamos, como éramos alumnos rebeldes, inventamos Romeo y su chencha. Entonces, Romeo era un chico del barrio, me llamaba Andrés y Julieta era la chencha, que no era su friñita. Entonces, en base a eso, hicimos otro cambio en el liceo, los profesores estábamos horrorizados, pero al final de cuentas nos aplaudieron la hora teatrata, y eso ayudó a que cambiara y la gente entendiera una historia que podía ser para algunos aburrida, que aunque es interesante, la pusimos en la actualidad. Bueno, te comento un poco cómo nació Voces Comunitaria, Voces Comunitaria nació gracias a una invitación que me hizo mi gran amigo Elías Santana, un hombre que le dio también todo el apoyo que me ha dado en la radio, aunque yo nací en la radio a través de Radio Fe y Alegría, donde hice por muchos años trabajo, pero no había tenido la oportunidad de conducir un programa comunitario. Entonces, Elías, tras esta búsqueda, porque Elías siempre es insistente, 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 hasta que consigue lo que quiera, me invitó a estar en Radio Comunidad. Yo en Radio Comunidad comencé a elaborar lo que era el formato del programa que se llama Voces Comunitarias, que tiene como fin y objetivo alcanzar las voces de los líderes de cada comunidad. Y esto nace porque muchas veces estamos acostumbrados a escuchar que la gente en los barrios lo que hace es quejarse, que la gente en los barrios lo que hace es trancar las calles cuando no hay agua, que la gente en los barrios no acciona. Y de alguna manera u otra, de este programa lo que quisimos es que las personas, a través de este programa de la señal de Radio Comunidad, entendieran cómo es vivir en una comunidad y cuáles son esas acciones positivas que se realizan dentro de las comunidades. Hemos entrevistado durante, digamos, para cinco años, pero que hemos cuatro años en Radio Comunidad. Hemos entrevistado a líderes comunitarios increíbles, a emprendedoras increíbles. Hemos entrevistado a jóvenes que durante la pandemia también se reinventaron, durante la pandemia también empezaron a hacer nuevas cosas por sus comunidades. Y estas son las voces que nos gusta alzar. Obviamente no podemos ocultar el sol con un dedo cuando hay problemas de los servicios públicos que no tienen tanto las organizaciones como los barrios, pero lo alzamos de una manera constructiva. Porque la protesta no puede convertirse solamente en protesta en que no me gusta, que no me gusta, sino que la protesta tiene que convertirse en una propuesta. Eso lo hemos entendido nosotros dentro de las comunidades y son las voces que vamos alzando. Eso dio pie para que hiciéramos un hashtag o una etiqueta que se llama JETAR es buena noticia. Allí nosotros vamos, en ese hashtag, vamos colocando todas las acciones positivas que se hacen a favor de las comunidades. Y usted podrá ver cuáles son las acciones que hacen no solamente los grupos comunitarios, sino también los grupos culturales, los grupos religiosos, de cuáles tendencias sean los grupos religiosos, los grupos políticos, de cuáles tendencias sean los grupos políticos, siempre y cuando aporten algo positivo para la comunidad y siempre y cuando estén también al servicio. Porque lo más bonito es estar al servicio de la comunidad y no creerse ese eje que me haga de la comunidad, sino más bien ponerse al servicio para que los cambios ocurran. Si nosotros nos quedamos y nos quedamos solamente en una mente negativa que el gobierno está, que el gobierno está, que el gobierno está y nosotros dentro de nuestra misma comunidad no accionamos, nos vamos a mejorar nuestra calidad de vida. ¿Qué problema es la basura? Cuando nosotros saquemos la basura en las bolsas negras a la hora que pase el camión y si no viene el camión llamemos, llamamos a la alcaldía, llamamos al ente encargado para que se encargue de recoger la basura. Si no llega el agua, bueno, cuando está llegando el agua, por ejemplo, hoy es lunes, el agua no llega el lunes, martes y miércoles. Bueno, durante esos tres días, tenemos tres días para llenar nuestro recipiente, para llenar nuestro tanque de agua, pero no tenemos tres días para botar el agua lavando carro, lavando moto en la calle, porque de esa manera no impulsamos el cambio, impulsamos más bien el caos, porque quizás algún vecino se quedara sin el servicio de agua. Entonces, de esa manera nosotros vamos impulsando los cambios entre las comunidades y a través de voces comunitarias lo que queremos es esto, poner la nota positiva de lo que pasa en las comunidades y hablar con un ser y radio comunidad ha sido bien importante, ha sido un fuerte brazo para nosotros seguir hablando de nuestras comunidades. Mira, ya terminando, Vicente, ¿qué te gustaría, qué sería lo próximo que quisieras hacer con tu espacio, Ravel, con voces comunitarias? Bueno, mi espacio comunitario ahorita está los días domingo en las tardes, ¿no? Bueno, ahorita hicimos una sesión nueva que ya la terminamos, que es qué opinan los candidatos y ahora en esta segunda etapa, bueno, ahorita estamos en la época navideña, pero para el próximo año que es, que como estamos en enero del 2022, vamos a ir chequeando cuáles son esas necesidades que tienen las comunidades que necesitan que la alcaldía o la gobernación puedan ayudar a resolver en conjunto. No es que el gobierno ha dedicado una varita mágica, porque no creo en eso, creo en la involucración tanto como el gobierno de la comunidad. Nosotros quisiéramos ser un ente que enlace a través de voces comunitarias a esas personas que tienen algunas situaciones negativas quizás de servicios públicos y también algunas situaciones positivas que necesitan que se utilicen ante los gobiernos municipales y regionales. También quisiéramos llegar a cada aniversario de cada barrio. Cuando haya un aniversario de fundaciones de cada organización, de cada comunidad, nosotros queremos estar allí porque eso nos permitiría ir a lo que son las raíces de cada comunidad. Bueno, ojalá lo vamos a ver esos cambios, Dios mediante, porque también aparte de transmitirlo por Radio Comunidad, veo que tienes un canal, lo haces vía live por Instagram. Así es, así es. Yo te sigo, yo te sigo, no te creas. Y me parece excelente porque así llega por muchas partes. O sea, quienes te siguen, los miembros de tu comunidad, solamente le dan un botoncito y oyen las entrevistas que hacen. Bueno, con todos en solidez, necesitan visibilitarse. Mira, Vicente, bien agradecida por haber aceptado la invitación a participar en este espacio. Sabes que, bueno, estamos remando en el mismo barco. Y yo deseo para este próximo 2022 que todas las metas y sueños que tengas, no solamente en voces comunitarias, sino a nivel personal, pues puedan ser cumplidas. Muchísimas gracias, Vicente, por tu deseo y por esta invitación a este prestigioso programa MiCondominio.com que yo titulo La Defensa de los Condominios. Mira, ven acá, invítanos a escuchar tu programa. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Cómo hacemos para tener? Sí, todos los domingos a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 4, usted sintoniza a través de www.radiocomunidad.com o sobre las aplicaciones que tenemos para iPhone y para teléfono Android y nos puede, se puede conectar con nosotros. Y también nos gusta en Voces Comunitaria en Instagram, Voces Comunitaria en Facebook y Voces Corradio en Instagram y también en Twitter, Voces Corradio. Por ahí estamos completamente a la orden de todas las personas que quieran contestar, que son nosotros. Y mándenos su dedo, mándenos un poquito de lo que pasa en su comunidad. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Un abrazo.